De conformidad con lo establecido por la SUDEBAN, el Banco de Venezuela se une a la primera fase de flexibilización de la cuarentena, con la apertura de las oficinas para retomar la atención directa al pueblo venezolano. Las agencias de nuestra institución prestarán servicio los días lunes, miércoles y viernes, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las personas naturales, cuyo número de cédula terminen en 0, 1, 2, 3 y 4, deberán asistir los días lunes. Los días miércoles, 5, 6, 7, 8 y 9, y los clientes jurídicos serán recibidos solo los días viernes. De esta manera, la institución mantiene el compromiso de brindar los productos y servicios bancarios a los venezolanos, bajo las medidas de higiene preventiva y responsabilidad social ordenadas por el presidente Nicolás Maduro. Banco de Venezuela, nuestro banco. Banco de Venezuela, nuestra cuenta la institución prestarán